Bien, así quedó para todos ustedes que me sigan pasando bonito. Recuerden que estamos celebrando la fecha más importante para los jóvenes contrayentes. Felicidades a Omar. Uy, 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 que guanata vea, miren cómo se vea, uy, 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 que guanata roca, miren cómo va la boca, uy, 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 que se sube al mano, uy, 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 que ella se subió, uy, 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 que busquen sus huevas, uy, 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 que ella le encontró, uy, 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 que se ve telea, uy, 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 que ella se metió. Y así se baila el papá, los de los mejores. Y así se baila el papá, los de los mejores. A pasar la temporada, uy, 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 que guanata vea, miren cómo se vea, uy, 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 que guanata roca, miren cómo va la boca, uy, 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 que se sube al mano, uy, 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 que ella se subió, uy, 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 que busquen sus huevas, uy, 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 que ella le encontró, uy, 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 que se me telea, uy, 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 que ella se me dio. Y así se me dio. Ya cuando me despido la iguanita se acabó, ya cuando estaba el desnido la iguanita se acabó. Ese cabero la buena, como no me acabe yo, ese cabero la buena, como no me acabe yo. Uy, 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 que mal papea, que muere el pozo de ganeo. Uy, 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 que buena tan loca, que no pide como en la boca. Uy, 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 que sube el mar, uy, 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 que ya no tengo. Uy, 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 que sube su cuerpo, uy, uy, que ya no tengo. Uy, 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 que se me cae, uy, uy, que ya se me dio. Bien, así quedó para todos ustedes la iguanita, como no, que la sigan pasando bonito. Que se sigan divirtiendo al máximo de esta fecha muy importante, pues. Felicidades para los jóvenes notrayentes. Felicidades. Que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvida Nuestras vidas son ahora muy distintas Nuestras vidas son ahora muy distintas Desde otro año que yo sigo siendo tuyo Es muy triste Es muy triste Sobre tanto a mi piedidad Viva, en el alma tanto antiguo Dime, ¿por qué me diste fiel a mi lado? Dime, ¿por qué me tienes aquí al barco? ¿Por qué no cambia en esta vida? ¿Por qué? ¡Échalo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!